¿Cómo viene este último tramo de la campaña? Muy bien, estamos finalizando los últimos municipios que nos quedaron pendientes, hemos hecho una recorrida por los 75 municipios en menos de 30 días, llevando nuestra propuesta, lo dije el día del lanzamiento de la campaña, que el objetivo nuestro iba a ser convencer a los misioneros que esta es una tierra hiperproductiva, con un capital humano enorme y que hay que activarlo, hay que activarlo con buenas políticas y la misión nuestra de dar al Congreso de la Nación va a ser legislar para poner en marcha y activar de una vez por todas la tierra colorada. Eso te iba a decir, ¿se puede activar desde el Congreso? Es que la clave del éxito pasa por el Congreso, nosotros hoy tenemos legisladores que o no van o si van no hacen lo que tienen que hacer, tenemos que tener legisladores que legislan para misiones y para la nueva Argentina, tenemos que legislar en materia de transparencia, tenemos que crear un sistema tributario simplificado, transparente por supuesto, una reforma tributaria integral donde bajemos los impuestos, donde eliminemos los anticipos crediticios fiscales de las aduanas paralelas, eliminemos las aduanas paralelas que son anticonstitucionales y reactivemos una vez por todas la economía de la Argentina. Todo eso se hace desde el Congreso de la Nación, el que viene a hacer campaña y te dice que como diputado te va a poner el tanque de agua, te va a arreglar la calle o te va a pavimentar, te está mintiendo. El rol del legislador está en legislar y en controlar, transparencia y legislación a futuro. Bueno, ¿y cómo ves que está la realidad hoy? ¿Qué te dice la gente en la calle? ¿O en la recorrida está por la provincia? Mirá, hay de todo un poco, lo que sí hay es una fuerte decepción por parte de la sociedad con la clase política, de hecho yo también soy un pichado de la sociedad que está cansado de los mismos políticos de siempre, de ver las mismas caras siempre, de entrar al cuarto oscuro y no saber a quién votar porque ninguno te cautiva y nosotros nos presentamos como una alternativa que de cara a esta campaña teníamos dos caminos, o sumarnos a los chicaneros y criticones que queda todo en la crítica o salir a proponer, recorrer la provincia, hablar con los vecinos, llevar nuestra propuesta, escuchar, escuchar en el político, una de las misiones más importantes es saber escuchar porque escuchando se aprende y creo yo que hemos tenido una excelente recepción, estamos con los fiscales casi todo el territorio y la provincia confirmados, hay una recorrida muy interesante que hemos realizado, la hemos mostrado a través de las redes sociales y me parece que eso demuestra lo transparente que somos. Y en caso de llegar al Congreso ya tenés definido lo que dijiste, digamos un proyecto, así que digas... El primero es la reforma tributaria integral, Argentina tiene que tener, agarrar todo lo que se hizo en materia tributaria, barajar y dar de nuevo, hacer una ley marco de reforma tributaria donde vayamos a un sistema simplificado, donde vayamos a un tributo más simple que cualquier persona a través de una declaración jurada sepa cuánto va a pagar ese año, lo pague y de esa forma se financie al Estado de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo como es ahora, con simplicidad y con transparencia. Hoy no sabemos a dónde va la plata de los impuestos, hoy la misma gente no sabe cuántas veces está pagando el mismo impuesto, vos comprás una zapatilla en un comercio en posadas y eso tiene ingresos brutos por 4 o por 2, o sea, 4 veces pagó el mismo impuesto en la aduana, 3 en forma de anticipo, 1 en forma de declaración jurada y vuelve a pagar el mismo impuesto en el comercio con la carga que ya tiene encima y a eso sumarle flete y todo lo demás, entonces una zapatilla que tiene que costarte un precio accesible en cualquier comercio en posadas te sale un 60% más caro. Pasa con la zapatilla, con la camisa, con los útiles escolares, con la comida y con la yerba mate. La yerba sale de emisiones y vuelve con un 60% de impuesto una locura. ¿Qué se produce acá? Y se hace acá, claro, lo más loco de todo es que se hace acá, se hace una chacra acá. Ahora, el camino de la yerba mate, desde que es planta hasta que es paquete, sufre un recargo de un 60% solamente en impuestos. Ahí se va la plata que tiene que ir al pequeño productor, que tiene que ir al colono, que tiene que ir al tarefero y el precio accesible que tiene que pagar el consumidor. Y ahí también se va la plata de encarnación, ¿no es cierto? ¿Qué opinás de estos reclamos de las asimetrías, esto de reglamentar el artículo 10 de la ley PYME? Es un paliativo lo de la ley PYME. La solución está en bajar los impuestos. Tenés que eliminar las aduanas paralelas, eliminar la cuestión de los ingresos brutos, reactivar la economía, entender que el Estado no es Estado para ser rico. Un Estado con super hábitos es un Estado que no está sabiendo invertir. El Estado no tiene que ser rico, el que tiene que ser rico es el ciudadano. Entonces, la presión fiscal te está llevando a achicar la cantidad de contribuyentes. Cada vez tenés menos gente pagando impuestos, pudiendo pagar los impuestos. Con todo eso es lo que significa una familia que no puede pagar sus impuestos, ¿qué le dice a su chico en la casa? ¿Le está enseñando a ser evasor? Entonces, el Estado te está llevando a eso. Tenemos que cambiar esa realidad. La cuestión de las asimetrías. Misiones es tierra de frontera. Tiene mil kilómetros de frontera, cien que te conectan con la Argentina. Siempre vamos a vivir en un esquema de frontera. Es ilógico pensar que vamos a estar aislados de Paraguay o de Brasil. Lo que no podemos es no ser competitivos. Y el Estado Nacional eso no lo entiende. Cree que la asimetría es de Puerto Iguazú y de Posadas. Y la asimetría es de toda la provincia. Vos te vas a Oberá. Ahora, nosotros en Oberá hacemos las reuniones o muy tarde o muy temprano. Porque en el medio la gente se agarra el auto, se viene a Paraguay, hace 8 horas de cola. O se va a San Javier. Esperá. No, no, pero viene a Paraguay. Más Paraguay todavía. Más Paraguay. Hacen los kilómetros que tiene que hacer con la pérdida de calidad de vida. 5, 6 horas arriba del auto, te da el sol, el que tiene auto y el que viene en colectivo. Es una locura. Entonces, eso no se resuelve solo con la reglamentación del artículo 10. Acá hay que ir a un esquema tributario distinto. No lo digo solo yo, lo dice la Cámara de Comercio, lo dicen todos los comerciantes y lo dicen hasta el mismo Ministro de Economía, el Presidente. Entonces, urgente los legisladores, en vez de estar haciendo campaña, los que ya son legisladores, tienen que estar en el Congreso de la Nación reformando la cuestión tributaria. ¿Y crees que llegan al 1,5 en... Nosotros. Sí, por supuesto que sí. Nosotros estamos... Yo vengo a hablar de las propuestas y lo que vamos a hacer, una vez que tenemos a la Cámara baja, estamos convencidos que vamos a reformar la forma de hacer política en la provincia de Misiones. Me encontré con otros candidatos que no se animaron a debatir, no se animaron a contarme las propuestas. Armaron sus propuestas después que escucharon las nuestras. Fuimos los primeros que hablamos de reforma tributaria, de posibilidad de que los pibes que ganan las escuelas agrarias se vayan de intercambio a Brasil, de posibilidad de la creación de un fondo especial de alimentación para darle de comer a los chicos entre 0 y 5 años, de transparencia en materia legislativa. El resto está en la chicana. Y no se construye con el odio, no se construye con la grieta, se construye con unidad. Se construye pensando Misiones como una provincia rica, y grande y productiva. Pedro, ¿tenés la cámara? ¿Quieres hablarle al electorado para este domingo? Lo mío es simple. ¿El mensaje que quieras dejarle? Siempre digo, siempre trato de ser simple y concreto. Esta es la boleta nuestra. Y siempre digo a las abuelas, abuelos que están mirando el programa, que en esta voten por sus nietos. A los padres, madres que están mirando el programa, que voten por sus hijos. Y a los chicos que voten por ellos. Acá tiene un joven que los escucha y que los va a saber representar.